comenzamos a flamed bab la medjera modblet en vassor esta suya es una 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 suya importante para todos los casos en relación a la isla vete como calcular una cosa prohibida amar bello amar bello hanan colesurin che batora en eter mister f leisur huts mesuré nazir ambra torah mishrat todos los isurim de torah cualquier prohibición de alimento o de anah precisa de una medida la medida normalmente es kazaid si usted come una parte de la cosa prohibida menos de kazaid mismo que complementa con eter por ejemplo comió nevela menos de casa y está acompañado con pan o pane permitido junto con pan ten casa y más nos conta o pane permitido de que te kazaido y sur eso es ojetar o alimento permitido el ino no se junta para completar la medida que está faltando de alimento prohibido y tengo una excepción y sobre nazir en nazir ya que torah faló mishrat dijo el mishrat a la biblia yohel que es mishrat merguliar y explicó al mishnah como orbea aquí va si él y mergulia un pan dentro del vino y todo el vino fue absorbido en el pan y él y come ese pan el hayab entonces una gola está diciendo mismo que no ten kazaid de viño vamos a ver si a medida kazaid o revivir depende de nuestra visión ahora o no vemos si no tienen la medida de viño o pan complementa entonces esa es la única excepción se iré a amar a fseor de baltáctil se iré a crecenta tengo más de una excepción que se termine saberle y sur mano un y sur de ágil a una prohibición que falamos de feo de pituma que doles que hijo se ovejó el de bas lo también lo menos y el hacer ahora prohíbe queimar no mes vea seor fermento y mel y cuánto hay a medida también kazaid entonces que también si él y quemó un poco de fermento junto con un gt por ejemplo faliña puede quemar ahí mis taref si no total tenía kazaid y un poco de esa mistura era seor o debajo entonces va a tener hayab mal cut pasando por ese y sur porque es eterno mis taref de y sur también en sea que man que el billy es el de darish con como quien vaya esa opinión como el billy es el que aprende col quiere decir está escrito que hijo el seor mejor debajo de col él y aprende el termino está el de y sur en todo y ágil en ya james name no porque faló que son así y seor en james también podría falar el termista de ley su tacito col más meses el otro gelo col acrecenta así como joe de baltáctilo que se aprende el termista de ley su también james cual ya media de james casa y como dirá mis una becha se ha dado de casa y como decir el tanto seor como james a medida de casa y ahora si vos se come james menos de casa y acompañado de marcha marcha ya permitido o acompañado de frutas no me estaré pregunta porque está escrito col que diga de ire que también james es una excepción que de tercimiento está en ley sur responde inajename todo bien realmente también james según seguiré que acrecienta seor por causa de la palabra col también james el termista de ley su porque está escrito col entonces porque si todo seor seor elá le apúque me hawa y diámar yish aktera ve pachom y kaza yid la mishmalan en aktera ve pachom y kaza y elisito seor para afrizar o mooto de talia de caza y elisito seor y elisito seor que dice ya que no hay sur ajil ahhh dice abayé no precisa casa y casa y prohibiciones de comer en todo el lugar que trató la disloto gelo de casa y lo táctil o no es comer eso quemará prohibición no precisa casa y en todo filo menos de casa y sin otra de mistura de ter también hay aún según la valle por eso se iré dice observar tactilo que termina de ley sur para dice que precisa casa y traceto no precisa casa y deseo más você precisa comer una u otra cosa acompañando para completar lo casa y quiere decir en actuar bajo mi casa y esos sitios de iré más también el james que termina de ley sur para seguir en james es prohibir ter o comer cualquier cantidad no sé siquiera para ter a toradis dos y sur el james comer para comer el casa y van a ter james a toradis lo yera el jaja mestre de hacer más aprendemos tan que maravilla aprende también será de rey a deseo de gina que también precisa casa y la misma que no hay a fila por su el james empresa y hayas y tener casa y menos de casa y de patur patur a bala sur la misma medida eso tiene que ter casa y muchas veces a kipur kakotebet otra medida mayor que casa y porque al torano falo ágil a falamos todo que dice ágil a y sur casa y en kipur kakotebet otra regla james es de macho eso en relación cuando se mistura si se mistura james con otro y no va a tener veces y asur de macho eso por asunto de medra barán o porque tema de la época que tenga red o seguro ramón porque ya va a ser su matrim más esa relación habitual más hoy sur de comer casa y está resumiendo según repito harán o único y sur que me estaré en termes a ele y sur eso nazir que no precisa ser casa y completo de viño puede completar con heter por ejemplo un pan que absorbió viña y no te encasar y de viña es allá o plan complementa y se carlos también está quitó zarín me hacha ni me haza y no hay por complementa porque el propio es un él también más parte de eso de nazir y se iré dice tenemos también más dos ejemplos que heter mis traes a ele y sur se or la prohibición de no te actirú me menú y ché la shem se ori de vash y también hametz ya te irá de mi becá amala lehá chamata rab de mi sentó y fallo esa la shem se ori esa halakha de aquí de rabí yohanan rabí yohanan rabí yohanan que colesorín se batorá ene teme ser y surco mesorín así y tibé habayé 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 pregúnta para él ch겠습니다 mi peba eres un elemento sólido Lashon de kafuy, kafuy es sólido. No, no, eso es daisal. Mekpa de truma, y shum y shemen de chulim. Este elemento tiene tempero, que es o shum, alio, o azete de chulim. Ven haga tabuliom ve mikzatan, si lo tabuliom, una persona que estaba impura y feste vila, o si, a te pordo, solo es habado tabuliom. Tabuliom, la Torah considera a él y shení para tumahá, y si toca a terumahá, impurifica. Porque ten, terumahá recibe tumahá de shení, y vira xelixí. Entonces, tabuliom, que es shení, impurifica terumahá, pero no impurifica chulim. Chulim no pasa más de shení. Entonces, si es o shení, voy a hacer un chulim chelixí, no existe. Entonces, cuando tenemos una mistura, un alimento que es lo principal, es terumahá. Más de condimento, o tempero, es julín. Entonces, lo principal es el alimento. Es considerado terumah. Entonces, si un tabuliom tocó ve mikzatam, numa parte de esa mihpá, pasal et kulan. Pasale y purifica. Como estudiamos ya en Shabbat, en otros hogares, pasajim, la shon posele, cuando sol fica impuro y no transmite más. Cuando llegó al límite, que aquí, tercero, tercero de trumah, shení, el yetamé, etamé minatorama, se llama pasul, porque no tiene propiedad de transmitir a tumahá para un cuarto. Entonces, impurifica ese alimento porque es de trumah. Mas él mexió en el chum, ¿no? No es que él mexió en el mikzatamé, porque si él mexió en esta cosa, de cualquier manera también, aquí el mikzatamé, es lo que yo entendí, no sé. No, tengo que ir a explicar diferente con el rostro, pero el rostro dice una forage. ¿Por qué? El rostro dice, El mikzatamé es lo principal. Entonces, mismo que él encostó en una parte, ¿de dónde? ¿De qué encostó? ¿De mikzatamé? El rostro dice que, mismo que encostó en una parte y no en todo, mas la comida es una cosa só. ¿Qué tiene que ver el chum con eso? No, espera, por casa de la cifra faló eso. El jidus en la cifra. ¿Qué tiene que ver el chum con eso? sí, te das la peluche, y de hambre, va en el miczatán, hasta el micpah del jolín tienes que decir que hasta el que se acosó en el micpah del jolín, ya que está misturado, es como una cosa sola es que ellos tocó otra vez, pero esto es el segundo peluche usted dice el groso, ¿no? eso, el groso sería como el primer peluche, más que tocó en el micpah entonces, tenemos un mero ahora en el sifán el sifán dice, el micpah del jolín, si el elemento principal es jolín y el chum y el chum en el semen, o tempero es jolín y le agarre a vuole un miczatán, para pasar al micpah del jolín y le agarre a vuole un tocó en el micpah ahora que tocó, si tocó un micpah va a dar que no va a impurificar el julín está volando a impurificar julín entonces aquí mixa está en esto con el tempero que es el truma entonces aquí lo que dice ya que lo principal es el amigpa, el alimento y el julín no consideramos todo truma, solo el tempero es truma, el tempero no viene el julín pero eso no hace que toda la vida es truma por causa del tempero entonces el tempero, el alio que él tocó se impurifica lo pasado era el macomagao, con certeza aquí se trata de que tocó el tempero sobre la cefa preguntamos, él tocó ese alio, ¿por qué impurifica? el macomagao es más para el sur, él necesita tener una medida un alimento para recibir tu mamá, tiene que tener un shiur de cabeza menos de cabeza, no recibe tu mamá y ese alio, certeza que no tiene cabeza, es un tempero apenas él dice, ¿por qué se impurifica? ya que si un zar, quiere decir, alguien que no es cohen, va a comer ese alimento que es julín y tiene tempero de truma, va a recibir el malcú por comer truma, si come calzai de esa mistura mismo que no comió calzai de truma estamos hablando, mismo cuando es puro, antes de se impurifica ¿qué decir? que consideramos truma y está valiendo todo ahora, ¿por qué va a recibir el malcú no es porque el termistar es el sur si no comió calzai de truma comió un alimento que tenga un poquillo de tempero de truma para hacer el malcú no será porque el termistar es el sur más también la misión del termistar es el sur entonces, tenemos una pregunta ¿cómo R. B. Hanadis que en todo eso es su linda Torah en el termistar es el sur soy nazir aquí estamos viendo también truma también truma junto a otro ahora, por causa que el malcú está explicando por eso recibe tu mal la pregunta original fue ¿por qué recibe tu mal no te encabeza? porque hay toda una cosa también para tu mal el termistar es el sur es como si te hubiese cabeza vamos a hacer esa pregunta ¿por qué el termistar es el sur no encontramos en todo su sesurismo? Amarle lo maikazait de ikakazait vijerajela peras lo que dice que usar lo que no porque es el termistar es el sur él está comiendo una comida que tiene un tempero de truma mas no te encabeza mas no te encabeza de truma mas se trata cazait vijerajela peras ¿qué significa? está cierto en un poco que el ikome no te encabeza de alio de truma mas cuando que yo considero el termistar es el sur yo puedo juntar el ter si a proporción es kazaait en afijera peras ¿cuánto es? kazaait en 30 gramos aproximadamente y peras son 4 también se calcula 4 minutos que es o xaloso o arba vezim aquí calculamos arba vezim 4 vezim un kazaait que media cabeza en 4 vezim es una proporción de 1 oitavo 1 oitavo si ten 1 oitavo o más de eso que dice un sétimo o un sexto entonces consideramos todo truma o que tanto el chum si ten un chum un kazaait de chum en 8 kazaait que si no él no come un kazaait de chum mas en un alimento grande si ten una panela de 8 kazaait 8 kazaait que son 4 vezim 8 kazaait de mikvah de chulín él precisa colocar un kazaait de tempero de truma si hay esa proporción entonces considero todo como truma entonces si come un kazaait de ese mistura ahora él no come kazaait de truma recibe marcut está respondiendo no por este mistura de la insura porque tiene esa proporción si fuese menos de eso un nono un décimo un 10% ahí va ater ahí llega a la conclusión que tiene que tener un kazaait de chum eso tiene que tener kazaait no precisa comer kazaait mas si tiene una mistura en esa proporción de un oitavo a mistura es una regla a veces usamos eso para el día a día en relación al tiempo de comer hoy ya no te me sube de oraita comer kazaait en azúcar entonces primero kazaait la persona debe cuidar de comer en cuatro minutos porque ya que me sube de oraita mahamidim como opinión que de aquí las peras para que se echa un ciruf si come devagar no me estare no comió kazaait junto y tiene que 10-4 minutos o tiene que 10-7 tiene que 19 cuando es mi sube de oraita mahamidim cuatro como un pesach mazá de pesach y kazaait 30 gramos eso tiene que pesar para calcular como durante un año para verajajaron es suficiente siete minutos si come un kazaait en siete minutos ya puedes hacer verajaron va a ser mismo de oraita mahamidim en cuatro minutos si come un kazaait más de siete minutos no fai verajaron claro por eso shabbat también toma secuera pero menos siete minutos si no no fai no fai con con cabeza pero si a noche hace netidad con benajá a filo con kazaait porque has hashibut ha misoah es considerado como sudad queba y mel que coloca un pan o has de acostumar desde rosh a shanah a te se atorah mergulia con mel tem muchos no as si te no me sale leyesur estamos no hay sur mas a misoah el pan no mel eso no me sale no 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 Pregunta a la Gemara, ¿Ajilad pelas? ¿De oray tahi? Esa medida que usted dice, ¿Uma kazay te ajilad pelas? Eso es por la Torah. ¿Y por eso va a tener malkut? ¿Amalo in? Sí. Y aquí, ¿amá peligro para leer el bebé? ¿Eso es el Qutaha babli? Ahora hace una pregunta tan simple de Qutaha babli, si necesitamos, ¿Por qué una subida repetida en Maseje Pesajim? Pero es que lo abrim. Está escrito, ¿Elo abrim para Pesaj? Qutaha babli, de Toma Madi, Xemena Edomí, de Jómezá. Ten cuatro alimentos citados en el Mishnah que ten mistura de James. Tarroba de James, que a ti es el Mishnah que ten que tirar de casa. Un de ellos es Qutaha babli. Qutaha babli es como un tipo de queixo que misturaban farinha. Entonces, ten tarroba de James. Eso se llama mistura de James. Ahí dice, ¿Quién come Qutaha babli empieza a recibir malkut? ¿Por qué? Ten un poco misturado de James. Jajamín dice, no ten malkut. Pregunta, ahora a Gemara, si vos decís que Qutaha babli empieza a recibir malkut, ¿por qué? Jajamín no va a tener malkut sin comer, Qutaha babli empieza. Ya que tiene esa proporción. La hermana sabe que tiene esa proporción de un octavo de James en relación a ese queixo. Entonces, debe tener malkut. Afiado, que no comió Qutaha babli, de James, porque tiene esa proporción. ¿Por qué jajamín discuten con el Belezer? Amalo, anahle Qutaha babli, deleka kazai, vejeaj, eláperas. Diz, él nunca va a comer en esa proporción. ¿Por qué? Y de Kazarifle, Misraf, va a tener toda esa curada. ¿Por qué cómo él come? Si él va a comer Qutaha puro, sin acompañamiento de pan, no es común comer así. Es fuerte. Entonces, se anula. Va a ser patur, porque no comió derecha gilá. Él se anula a la mayoría de las personas, que ninguén come puro. Y Misraf, Kachatar, ahora, si él come acompañado con pan, como normal, lo más, kajakazai, vejeaj, eláperas. Ahí nunca va a comer en esa proporción. Entonces, lo que el propio Qutaha tiene la proporción de un octavo. más, si él acompaña con pan, entonces, mismo que va a comer en cuatro minutos, todo, nunca va a llegar a comer kajakazai de pan. Complementando con el pan que usted come, tiene más de un octavo de proporción. Por eso, no tiene Malkut. Esa es la respuesta. Más, no es su asunto de terumah temperos que son guidule karka. Puede ser pimentón, todo lo que se usa para moer y temperar. Entonces, tiene terumah y tiene de jolim. Y, en el fondo, siete quederot, en la suya frente, usted tiene dos panellas. Una de terumah y otra de jolim. Una de terumah y otra de jolim. Entonces, tal vez es prohibido. Es dimuah, medumah. Si usted mistura jolim con terumah y no tiene un deseo para anular, debería ser prohibido. Aquí permite. Asduah no se puede comer. ¿Por qué? Si a mí omer, yo digo, jolim le to jolim naflú, utrumah le to trumah naflá. Existen posibilidades que acertó, que cayó el pilón de trumah en la panela de trumah. Ah, puede acontecer lo inverso. Mas 50% de posibilidades existe? Existe. No, es 50%. Yo tengo dos y dos. O cayó jolim en jolim en trumah en trumah o si no, invirtió. Jolim en trumah y trumah en jolim. Es 50%. No es tan difícil de acontecer. No, no es 50%. Ahora, la pregunta es ¿tudo bien? ¿por qué vamos a nos apoyar lecula que aconteció a manera permitida? Tal vez te ve mistura. ¿tú no hay una seta? Solo hay una seta. ¿A es con A? ¿B con A? Eso. ¿Y cuál es la otra? A con B y B con A. Entonces, hay dos posibilidades. ¿no más? ¿Cierto? No, 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 no tiene esa posibilidad porque aquí él sabe que cayó una en una y otra en otra, no cayó dos en una. ¿Tú? Eso. Si no, ahí tenía cuatro posibilidades. ¿Tú? ¿Tú? Un potín en cada pano. ¿Eso vi? Un potín en cada pano. Un potín en cada pano. Así posee G'shochan Aruch. ¿Me quién? Es imán Kof Yud Alef. Yo le decía. Mesmo que Oshi no tenemos Terumá. Y G'shochan Aruch no habla abajo Terumá. Eso habla más en la frente. Todos los que tienen Terumá de la Bana. Tenemos Oshi de la Bana en Israel. Mas esa regla está escrita para todos los isurímos. G'shochan Aruch faz diferencia entre Isur de Oraita y Isur de la Bana. ¿Cómo es que todo el mundo de Israel? ¿Qué? En Israel tiene que separar. Con Berajá más Terabanan es obligación. Bismán Azeh. ¿2? ¿2%? No. No precisa calcular el dato. 2%. Ya que Terumá Minadín, Kitá, Had, Potere, Teta, Keri. Umá Trigov libera todo. Ten Midab Benonit. 2%. Entonces Oshi que de Orabanan puede tirar. Y más si es de mayo. Más cuando hay dúvida que tiras en Berajá. Puedo tirar un poquito. Más el sí, tiene que ser 10%. Y ahora Benonit calcula y tira. Separa. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí falamos Shaniomer? ¿Ves? Acá está la casa de Bajerah Peras de Orayta. Allá Amaya Amaya Shaniomer. Sí, casa de Bajerah Peras. Si cuando tengo una mistura de un octavo es de Orayta, entonces aquí tenemos Terumá que tal vez cayó con Julín. ¿Está cierto que no tiene mayoría para anular? No tiene 60, más tiene un octavo. Tiene un octavo de Terumá en Julín. Entonces es de Orayta esa mistura. Si es de Orayta, ¿por qué vos calcula para permitir? Y tú es de Orayta, ¿no se dice Shaniomer? Él ama y el tema está en el sur. Amaya Amaya Shaniomer. Entonces responde. Y tú vos qué querés decir. Quien pregunta que contra la lógica de Bajerah Peras es porque quiere explicar, como en la barata anterior, si no es por Cazahid, entonces ¿por qué lo que es? Es por el termo está del sur. Entonces vos está ahora recetando mi respuesta de Cazahid Jerapeh Peras. Y quiero voltar a hablar que es por el termo está del sur. Entonces también aquí vamos a tener la misma pregunta. Si es por el termo está del sur, también en Terumá es el sur, y tenemos el ter junto, porque falamos Shaniomer, también es el sur de Orayta. Si vos querés decir, este es el sur de la fila en otro sisurín, como Terumá, como entendió quien fue esa pregunta. Que dice, de cualquier manera tenemos una pregunta aquí. ¿Por qué? que es el Trabánán, falamos Shaniomer, y le referen Sheteh Seín, en la frente, dos medidas, que si dos cestas, que ten una sea, una de Julín y otra de Terumá. En la flu, elu le toque elu, y no se le meten. Aquí se trata Dagan, Seriais. Aquí es de Oraita, a Truma. Y también está escrito, El cálculo que cayó, todo permitido, Truma dentro de Truma dentro de Truma dentro de Oraita. Si es de Oraita, no se dice que es de Oraita. Y aquí directamente explica por qué si forza es termista de ley sur, no hay pregunta. Bishlamá para mí, que yo quiero decir que el motivo es por termista de ley sur, que existe afilo en otros y surim. Entonces, usted va a preguntar, entonces, también para mí, por qué hablamos en el idioma, si es de Oraita, que condena el fiche, Julín. Yo voy a hablar, se trata que tiene mucho más Julín que Truma. Y aquí para un jidush. Es una regla nueva. Cuando falamos de termista de ley sur, cuando, por ejemplo, en el caso de dos viños, falamos, no ten calzay de viño, más o pan complementa, más puede complementar a minoría. La mayoría tiene que ser de ley sur. No adianta tener la minoría de ley sur y mayoría de tercera. Si no, siempre va a tener cualquier mistura. Eso, mayoría simple. El 51 por ciento es suficiente. Quiere decir, cuando hay su mayoría, la minoría de ter mis taref. Entonces, él puede decir que se refiere que a Julín es mucho más que a Truma. Lo mismo que cayó Truma dentro de Julín, no tiene termista de ley sur, porque tiene mayoría de Julín. El aledidáj de amatamechundeika casados y jerajera perás. Quienes fiche Julín más allá ve, más según vos es que por casados y jerajera perás. Uno oitavo. Entonces, afuero que se llama mucho más Julín. Ainda está la proporción de uno oitavo. Entonces, ¿por qué? Edeoraita. Responde, amarle, anahle terumah, bismanaseh de la banan. Mesmo que se echa trigo, mas bismanaseh terumah de la banan. La encima respondió, afuera una época de Betamigdash por ser tebalime de la banan. Mas ahora que es trigo, la única respuesta posible es bismanaseh de la banan. Si es de la banan, por eso hablamos Shani Omer.